hola me encuentro aquí pues bueno quise darle como una adelantada a todo el tema tal vez incluso este e intentar vencer a undain de hecho si lo intenté y pues bueno puede estar incluso comentando un poco todo lo que sufrí la experiencia ha sido extraña al principio pensé que no me tomaría tanto tiempo pero pero bueno fue todo más complicado lo que creí al principio parecía que no sería tan difícil pero bueno podrán ir viendo ahí ya parece que lo iba bueno no es como que perdieran mi determinación tan rápido y bueno no se preocupen por por la ausencia de la otra voz y bar y estará seguramente en otros vídeos simplemente quería adelantar un poco en que tal vez llegara al siguiente jefe pero no sé qué me pasó con este sujeto con esta guardaespaldas real realmente lo intenté lo intenté lo intenté lo intenté lo intenté pero bueno no y pues no y no y no y no lo grabé de esta forma porque al parecer el audio quedó un tanto como se puede decir se perdió la sincronización y bueno la verdad que no sé cómo corregir ese problema así que es el único que se me ocurrió fue narrar el vídeo como pues ahora lo están escuchando y bueno acelera un poco la acción para para que no fuera tan tedioso para ustedes bueno ahí lo pueden ver una y otra vez una y otra vez llegando a la desesperación llegando al enojo yendo la rabia diciendo malte sea malte sea te odio te odio pero bueno la siguiente dando lo seguí intentando y solamente se logró grabar una parte ahora sí que borré otra porque yo dije que no servía y porque pensé que era un error y toda la cosa no pero bueno si es un error pero finalmente no no supe cómo corregirlo así que lo sigo intentando y bueno gran parte de mis fracasos no están grabados porque los borré pero si me hubiera gustado este grabarlos para pues compartirlos no ahora sí que es algo que no se comenta mucho pero los fracasos son algo que entretiene es algo como que es eso son interesante debo admitir que de tanto matar al niño se vuelve un poco aburrido matar al niño no se empieza como según se va avanzando se empieza como a distorsionar ligeramente todo yo por un momento si pensé que lo podría lograr pero pero no sé simplemente simplemente me fui como doblegando me fui como achecando y fui como fastidiando a tal vez cuándo era más joven si tenía como ahora sí que la fuerza para andar con estas cosas pero ya ahorita en mi ya más de 25 años pues ya no 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 te dan ganas de enojarte realmente simplemente ya son puntos donde se sabes que si yo no lo logro después de esto lo dejo lo dejo lo dejo y pues bueno es aquí como pueden ver que voy perdiendo lentamente la razón siguió avanzando el número de muertes claro iba mejorando a través de poco a poco parecía que lo podría llegar incluso a lograr pero pues no todos eran vanas ilusiones finalmente creo que lo más que llegué es un poquito más de la mitad de bajar la debida y quién sabe traerle faltar un golpe de dos tres es don lo sé lo que sea o seis o diez da igual porque finalmente dije sabes qué paso paso perdón perdón me rindo perdón me rindo me rindo me rindo me rindo y bueno esa fue la decisión que tomé al final decidí rendirme decidí dejarle todo a un daño o sea decir ok discúlpame me equivoqué en matar a a todos y mejor vámonos por otro tipo de final no vamos por el buen camino así que al final pues simplemente dije está bien está bien me voy por la vía neutral intenté ser un genocida lo supido ser un genocida parece es complicado en los libros de historia va a parecer muy sencillo pero realmente no es así 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 que bueno este aquí ya me ven tomando esta ruta neutral la cual este le avance un poco le avance un poco pero luego llegué como este punto no te topas con la doctora donde te habla de su robot y empecé a sentir que la situación no era la correcta que si por lo menos quería enfrentarme a sans que esto no es lo que yo buscaba porque si esto es lo que hubiera buscado no hubiera empezado a matar por tal vez hubiera solamente matado a los personajes que me caían mal o que me resultaban cansados pero bueno digamos que aquí si me quedé un poco hastiado de esta situación no dure mucho hablando con la doctora y simplemente decidí recurrir a magias a poderes oscuros para pues intentar ver si podría generar alguna especie de dolor de estómago al creador del juego este toby fox o toby algo no sé cómo se llame que tiene un avatar muy extraño así que simplemente dije sabes que me voy de aquí te detesto esto toby arde arde lentamente en llamas esto es lo que tú te mereces desaparece mi vida me rompiste el corazón toby fox